La verdad que nos fue muy bien, los dos pudimos salir campeones y disfrutarlo con ella. La verdad que es un sueño, algo que siempre denhelaba de tener esa posibilidad de que en algún momento si competimos y estar juntos y que los dos podamos salir primero sería tremendo. Así que bueno, es una sensación inexplicable. En San José exactamente, ahí es un torneo interprovincial de nuestra federación, digamos a lo largo del año desde que se empezaron a habilitar los torneos, se desarrollaron 17 a lo largo del país, en diferentes regiones, distintas provincias. Y bueno, es ahora que ya terminamos el año con lo que es el nacional. ¿Cuántos años tenés, Nicol? Siete. Siete años. ¿Y cuánto haces que estás entrenando taekwondo? De los cinco. Ha participado, digamos, a lo que fue en el 2019, cuando ella tenía cinco años, ya había hecho sus primeros arranques cuando había comenzado de alguna manera oficial, vamos a decir, dentro del taekwondo, porque siempre, digamos, con el papá siempre estás jugando a la disciplina. Y bueno, después a los cinco años comenzó de una manera formal y bueno, ahí ya había hecho, no, dos torneos ya había hecho. Y bueno, ahora volvimos de vuelta, así que bueno, hoy ya estuvo compitiendo de nuevo. ¿Cuántos combates hizo para llegar a este título, a este logro? En el tema de las luchas, hizo dos luchas y sí, estaba confiado por lo que habíamos trabajado, lo que había trabajado ella. Digamos, salió tal lo que estaba planeado y lo que habíamos trabajado, eso sí. Y aparte que se concentra muy bien en ese momento, está atenta a lo que uno indica, que es el trabajo del coach, así que estuvo muy bien. Y después, con respecto a las formas, que salió segunda, hizo cuatro rondas, o sea, las tres primeras fue la que fue ganando y en la final, bueno, en la que queda segunda, ¿no? Y en el caso tuyo, ¿cómo fue el desempeño, digamos, en las que participaste y cómo fue? En el caso mío, el tema de las luchas, me tocó hacer dos combates. Bueno, la final era doble round, así que bueno, salió muy bien también lo que teníamos en mente, lo que veníamos trabajando, y hace un tiempo que vengo trabajando bastante fuerte en este tema. Así que bueno, la verdad que muy contento, más allá del resultado, digamos, sino la confianza que te permite el trabajo que venimos haciendo para vencar a lo que se viene, ¿no?